Como todos los años, la biblioteca envía el proyecto de fomento de la lectura que desarrolla dentro de la institución al Ministerio de Cultura, la Federación de Gremios de Editores de España y a otras instituciones en las que esta programación cultural pueda tener cabida para ser subvencionada o premiada y fruto de este trabajo, nuevamente, el proyecto fue seleccionado y premiado por el Ministerio de Cultura. Recientemente, acabamos de recibir un lote importante de libros con una selección bibliográfica muy adecuada para el tipo de biblioteca que tenemos y que próximamente pasarán a formar parte del fondo bibliográfico. También, como premio, tenemos tres libros electrónicos que también serán prestados como préstamo público a los usuarios que demanden ya la lectura electrónica. Es decir, que es importante para nosotros contar con esta línea de subvención para haber renovado el fondo de libros, puesto que existe una demanda creciente tras un trabajo de animación a la lectura, en contar con más materiales adecuados a los intereses y las apetencias de la población con la que trabajamos. En estos meses de verano recibiremos, sobre todo, la visita de la población veraneante, por el lugar en el que se localiza la biblioteca, que es el pueblo de Ortiguera, un lugar donde hay mucha caída turística y esto también repercute en los usos de la biblioteca en verano. Como punto positivo, decir que los niños habituados a venir los miércoles a la hora del cuento no se desengancharon de este encuentro, ha sido con la biblioteca, con la lectura, y siguen acudiendo a las instalaciones en verano a cambiar sus libros y a disfrutar del préstamo público y de la lectura en la sala infantil.